¿Se imagina que desde su teléfono celular usted pueda hacer lo siguiente? Jóvenes universitarios chiapanecos lo lograron, lo hicieron realidad. Con una aplicación usted puede encender, monitorear, vigilar su casa desde su celular. El proyecto nos llevó aproximadamente con mis compañeros cuatro meses a tres meses, porque tuvimos que empezar desde cero y fue algo complejo, pero ahorita se nos hace muy fácil hacer una casa ya en vida real. Tuvimos que comprar los materiales, hacer las aplicaciones en App Inventor, donde se usó todo para hacer las conexiones del celular, los sensores. Todo inició en una clase, de ahí surgió la brillante idea de domotizar una casa, que hoy es toda una realidad que podría ayudar a cientos, a miles de familias. Las ventajas van desde el ahorro de energía y cuidado del medio ambiente, ya que usted puede programar sus aparatos electrónicos. Seguridad, claro, ya que permite detectar cualquier movimiento desde un incendio, una fuga de gas y saber qué ocurre en el hogar. Comodidad y control, desde cualquier lugar, dentro o fuera de su casa. De hecho, nada más necesitaría lo que es un teléfono celular, el Bluetooth y unos elevadores para poder activar y desactivar lo que sería la corriente alterna. ¿Cuánto costaría? Aproximadamente de tres mil pesos ya toda la aplicación hecha. Los precios, según estos universitarios, van desde los dos mil a los trece mil pesos. Lo mejor es que estos dispositivos son hechos por manos chiapanecas. Con imágenes de Víctor Bello, Ramiro Trejo, Azteca Noticias.